Nicaragua se acerca a una depresión económica ante el nivel de desempleo, lo que para Marlene Chow de la Asociación Pico Rojo traerá graves consecuencias como la salud pública. Porque con ello viene la desnutrición, los tremendos problemas de salud que el gobierno no puede resolver porque todos sabemos la precariedad que hay en el MINSA ahorita y en todo el sistema de salud, en el seguro social, la atención a los jubilados, todo eso está totalmente desmantelado. Entonces, y por otro lado, además de esa situación de crisis económica, también afecta toda la situación de la economía nacional. ¿Por qué razón? Porque la capacidad adquisitiva del pueblo de Nicaragua también se cae. Chow afirma que preocupa el nivel de pobreza en el que está cayendo el país. Muchísimas familias no pueden comer tres tiempos, a veces un tiempo y mal comiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que el llamado, el llamado que tenemos que hacernos todos los nicaragüenses es a juntarnos. Cuando hablamos, ustedes saben cómo se está hablando de unidad, pero la unidad no es la alianza cívica y la UNAP. La unidad somos nosotros, pueblo. Nosotros como pueblo tenemos que juntarnos, unirnos, amarrarnos y exigir de cualquier liderazgo que haya, sea cual fuere, que también se una, porque nosotros vamos hacia adelante. Economistas prevén que para el cierre del 2019, un millón trescientas mil personas se quedarán sin un puesto de trabajo y miles quedarán en condición de pobreza. Noticias 12, Darlene Tellez.